Nosotros en este año tomamos por ahí la precaución de depositar los fondos con tiempo. Era así el requerimiento de los intendentes que necesitaban fondos rápidamente para poder hacer las compras con antelación y manejar también el tema precio y logística. Así que por definición del señor gobernador y la ministra de familia decidimos hacer los aportes cuanto antes. Así que ya hace 15, 20 días atrás ya tienen la totalidad de los fondos y esperemos que tengan una buena inversión y una rápida llegada a los vecinos. Como vos decías recién, el otoño se adelantó, ya vemos que tuvimos algunos problemitas acá en la costa y en parte de la meseta, así que esperamos un invierno también bastante duro y largo. Como fue el año pasado, el año pasado también tuvimos inconvenientes, recordás que tuvimos que hacer un refuerzo a mitad de año como para llegar a terminar bien el invierno. Y en esta ocasión decidimos aumentar el 50% de la inversión para llegar a una inversión total de 18.700.000 pesos en forma rápida y efectiva y luego los intendentes definirán como corresponde en territorio la inversión y la calidad de los beneficiarios. Hay temas de calefacción en los cuales se invierte, ¿cuáles son? Nosotros dejamos en el decreto una amplitud de inversión que le facilite al intendente los métodos de gasto, digamos. Puede ser conexiones de gas, garrafas de gas, cerramientos y en este año lo que se innovó es agregar esto, ¿no? La obligatoriedad de que el 20% de lo invertido vaya directamente a energías renovables. Eso es lo que nos permite además empezar a discutir otras cosas, no solamente quedarnos con la leña, con los palos del plan calor, que siempre históricamente fue tan discutido. Claro, porque uno automáticamente piensa en lo que es el sistema de calefacción por leña, ¿no? O sea, después se fueron incrementando otros como el Pellet, puede ser, o otro tipo de cosas. Exactamente, pero además se fue haciendo más amplio el método de inversión. Queda a criterio del intendente y de la gente que sabe del territorio y del lugar cómo invertirlo. Te decía que este año agregamos esa obligatoriedad. Es muy bueno lo de las energías renovables. Del 20% obligados a invertir las energías renovables. Hablamos de insumos como Pellet, briqueta, ladrillos de papel, miles de métodos que pueden usar. Cerramientos a una habitación para que ese calor se conserve como corresponde. Estufas también, diferentes tecnologías para inversión. Paneles solares, o sea, tienen una calidad de inversión infinita. Y eso hace que empecemos a hablar y a discutir de acá a cinco años cómo va a ser la reconversión del plan calor, que es lo que uno quiere. Nosotros lo que veíamos en territorio, sobre todo en cordillera, es que la calidad de leña por ahí no es la óptima. Los precios no son los mejores. La logística es difícil. Mover ese tipo de elementos en invierno es mucho más difícil. Bajarla de un monte, de un cerro, a esta altura del año ya es complejo. Entonces, a raíz de eso empezamos a ver, junto con Petro Minera Chibut, con Ciencia y Tecnología, con Ministerio de la Producción, con Corfo, empezar a ver cuáles herramientas podemos utilizar. El Pellet, como bien mencionabas, es una buena herramienta que se usa en gran parte del mundo a partir de reciclados. Ellos se pueden calefaccionar tranquilamente y con menor impacto en la salud ambiental de los hogares también. Eso hay que decirlo porque se reduce en un 60% la cantidad de gases dentro de un hogar y hay que discutir absolutamente todo, no solamente el precio y la costumbre de la gente, sino que empezar a discutir esto con los intendentes y planificar, ¿por qué no? De acá a cinco años, ¿cómo se va a reconvertir el plan calor y cómo van a ser los métodos de inversión de parte del Estado?